Y vamos Y ve tu capo Y te ene chavoni Y te la fai ta Y vamos Y si va que nie y moro Chis la mesa Y que hay ver Robo Y vamos Y si va que nie y moro Chis la mesa Y que hay ver Y vamos, y ven tu canto, y te ven y chamos, y te va a faltar. Y vamos, y ven tu canto, y te ven y chamos, y te va a faltar. Y vamos, y ven tu canto, y te ven y chamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y vamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y vamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y vamos, y te ven y chamos. Y vamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y te ven y chamos, y te ven y chamos, y te va a faltar. Y vamos, y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y te ven y chamos, y te ven y chamos. Y te ven y chamos, y te ven y chamos.